La nación de océano y no hay nada ¿Y cuál es? ¿Por qué están haciendo esta protesta? Ah Dios, porque esta gente estaba matando a uno con el aire y el cacao tirándolo por el río ahí Y no hay quien duerma con el bajo, no hay quien coma, no hay nada Y una raquilla y una no hay diabla con el bajo Ellos tiran la pulpa El cacao y está ahí arriba, de todo lo ha sido el cacao, tiran para abajo por el río, por eso No se raje de hora No caballos de nadie, me vayan a hablar Ya estamos cacados, Dios Ya vamos allá, es como vivir y como vivir y como tener la casa Por ahí nos estamos todos apureados, nos ayuntó la cabeza Fiebre y de todo, del ácido y del cacao Que ellos nos dejan de tirarnos Porque la puta vecina va y lo corrigen No lo hacen Es todo al día, día por día que tiran ese ácido Y todo el mundo está muy fuerte